Vale, uy, 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 no, no, uy, 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 no, no Hey, 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 que pasa puticiervos, soy Sergi en SegaSonic y bienvenidos hoy pues a un nuevo video Y en este caso un mod de Sonic Generations Hoy vamos a jugar Eggman Land, pero no la del Sonic Unleashed En fin, no es una Eggman Land cualquiera, es una Eggman Land que se quita de encima al Warthog Por lo que todo el nivel irá con el Sonic Diurno, por así decirlo, ¿vale? Así que, pues vamos a probarlo, porque en mi vida he probado esto, vamos allá Uh, vaya, wow ¿Quién dijo que no se podía sacar un rank OS en Eggman Land? Venga, pues vamos a jugar Eggman Land Uh, tenemos hasta el mundo abierto Vale, oh Dios mío, que bien se mueve esto, mucho mejor que el Unleashed Aunque claro, tampoco era un reto, Unleashed tiene unos bajones tremendísimos Vale, ¿no están los robots? Para hacerles preguntas Es que había dos robots aquí Uy, mira, de hecho aquí están las fases Y aquí está la fase de Tails, pero obviamente no están Ok, supongo que tenemos que ir aquí, ¿no? Claro, esto es como el Half World del Generations Qué guay, se podía mover uno abiertamente Hecho de menos eso Muy bien, pues, joo, bar Sí, esto es Eggman Land, sin duda Vale, pues vámonos ¡Ah! Empezamos de coña Vale Ok, pues bueno, vamos a ver cómo han adaptado el nivel Porque las nubes del Warhawk Generalmente No me las imagino Eh... Sin... Sin el Warhawk en sí Así que, no sé, ya veremos Vale, vámonos Uh, 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 uh Vale Eh... Izquierda Ay, Dios mío ¡Ah! ¿Dónde estoy? Hola, ¿quién es usted? Bueno, es igual, me sirve Lo bueno es que Eggman Land hay un montón de caminos Así que Es como, elige el que más te guste ¿Aquí hay algo? Ah, pues vamos a ir por aquí, ¿vale? Hacemos así Y nos saltamos todo el camino Vale Yo no me acordaba de esto, tío Uh Vale, ¿ahora por dónde? Madre mía, qué mareo Ok Se ve muy bonito esto, eh Yo no me acordaba de que existía este mod en Generations A lo cual, ole Está bien, está muy bien Tendréis el link de descarga detrás Mira, por aquí cambiábamos al huelco que en teoría ¿Cómo habrán adaptado esto? A ver si los enemigos son los diurnos, pero... ¡Ah! ¡Ah! He saltado mal Vale, otra vez Vale Uop Poniendo las barritas, ¿no? Vale, activamos esto Igual esto era con el Sonic diurno Pero yo creo que no ¡Ay, Dios! El control de Generations está como mejor O soy yo Que ahora no me acuerdo mucho de cómo era el control de Generations Pero está más rebaloso Más como el Alish, vaya En Generations lo hicieron más pesado Para este tipo de cosas A ver si puedo ¿Puedo subir en la plataforma, por favor? Solo quiero eso Gracias Vale ¡Uh! Una vida Qué bien Vale Pues tendré que activar esto, ¿no? Vale ¿A dónde me llevas? ¿Con ese? Vale ¡Uh! Pues todo esto Era con el Warhawk, creo recordar ¿Se puede activar esto? Eh... Día que sí, pero... ¡Au! ¿Me he dejado algún enemigo? Puede ser, ¿eh? Igual simplemente es que hay que activar esto Eh... Pues vamos a hacer Un salto de fe ¡Ah! Pues no, no se puede ¡Ah! ¿Por qué? Ah, claro Faltaba romper todas las cajas Es uno de esos días En el que si no rompes todas las cajas No eres persona Muy bien Pues... Vamos, vaya Ya os digo, el vídeo de hoy va a ser larguito Porque más LAN es de todo, menos corto Vale ¡Buenos días! ¡Woohoo! Vale, vámonos Oh, no Estas cosas no Las odiaba Y luego encima volvieron en colors, tío ¡Ah! Menudo guantazo me acabo de pegar Sí, esto es el homey de la leech Pero que está súper chetado Vale Vamos Ahora podemos apoyarnos en la pared ¡Ajá! Vale Vamos por aquí Muy bien Venga, dejadme pasar Siempre va por aquí yo Hay gente que no Yo sí Vale Vale ¡Ay, no! ¡Ah! ¡No! ¡Quería subir por ahí arriba! Vale Ven aquí Vale ¡Uh! Vale, bien Seguimos ¡Ah! ¿Por qué me has atacado? No somos amigos, Jimmy Te llamas Jimmy a partir de ahora Vale ¡Uh! ¡Qué guay se ve esto por dentro! Vale ¿A dónde estamos yendo? Yo no me acuerdo de nada de Deadman Land Es como que cada vez que lo juego es un nivel nuevo Vale, vale Hay que decir que molan estos planos Porque te enseñan todo el parque ¡Uy! Es verdad La carretilla esta ¡Yiii! ¡Au! ¡No! ¡Ah! ¡Por Dios! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios mío! ¿Qué acaba de pasar ahí atrás? ¡Ah! Me podéis haber puesto el control del cochecito Vale ¡Uh! No tengo rings ¡Cógelos! ¡No! ¡No! ¡Cógelos, Sonic! ¡Cógelos! ¡Pero por qué no coges los anillos! ¡No! ¡Sergi! ¿Por qué te haces esto a ti mismo? Vale ¡Ya! Bueno Despacito Y buena letra ¿Vale? Vamos a ir Con la calma La tranquilidad La concentration Vale ¡Uh! Ok De momento vamos muy bien No la carremos ahora por favor A ver A ver A ver A ver ¡Uh! Vale Turbo Para los robots ¡Ah! Bueno que ya estamos vivos de una pieza Tenemos anillos Y estamos enteros Todo va a salir bien ¡Ay Dios! Vale ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! Vale ¡Ah! Vale Ok No veo por dónde voy ¡Ah! Vale No es hora de pensar Es hora de correr ¡Uh! Dios mío ¡Qué ansiedad! Vale Aquí en teoría cambiábamos al Warhawk ¡Oh Dios! ¿Me vais a hacer pasar por aquí con Sonic? ¡No! Mi felicidad se basaba en que yo podía salir de aquí Sin tener que pasar por esto Pero vale Ahora habéis puesto plataformas Os quiero mucho ¡Ay Dios! Muy bien Ok Vale ¿Por aquí? ¿Por dónde? ¡Ay! ¡Sí! Es por ahí Vale Que va con efecto retraso la puerta Vale ¿Dónde estamos? Yo quiero coger esto Gracias Ahora me vuelvo aquí Y voy a pensar en cómo no morir Si os parece bien Ah no Que tengo que acercarme ahí Venga va A la siguiente lo conseguimos chicos Vamos allá ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ah! ¡Uh! ¡Sí! Lo he conseguido ¡Uh! Vale Vale Eh Yo me voy por aquí Tío Yo no me fío ni un pelo de mí mismo O sea Vale ¿Por dónde? Eh ¿Por ahí? No ¿Por aquí no? ¿Sería? Ah bueno Al vacío Muy bien Sonic Vale ¡Uh! ¿Y ahora qué? ¿Por dónde? Por aquí Deduzco ¿No? ¡Ay! ¡No! ¡No! He dicho ya Que odio las plataformas Tubulares Deckman Land No Pues eso A ver Ahora Que me lleve esto Porque si no Me voy a morir 20.000 veces ¡Adiós! ¡Bien! Ábrete sésamo Oh dios Adoro que haya checkpoints Por todos lados Vale Pues vámonos Vale 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 ¡Uh! Un botón Pulsémoslo Vale Vámonos Pues me he quedado en mitad De lanzador Porque la puerta Tiene que cerrarse Si no juego no es feliz Vale 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 ¡Uh! ¡No! ¡Uh! Vale ¡No! ¡Ah! ¡Socorro! Vale ¡Ah! ¿Por qué? Misilazo en la cara ¡No! Vale Oh no Espérate Vale Ya decía yo Que eso era demasiado Tranquilo A papi no le gusta esto Vale ¡Ay! ¡No! ¡Ah! Vale Vamos a subir Por otro camino Os parece bien a mí Sí Aquí Y ahora Cuando se abra esto Perdón Que me muero Con la garganta Vamos por este camino Alternativo El cual Pues Eh Ok Perfecto Vale Vamos Ábrete Vamos Quiero salir de aquí Vale Vámonos ¡Uh! Ok Checkpoint ¡Au! Todo es dolor En Eggmanland ¡Uh! Eh No ¡No! ¡Ah! Vale Podemos Podemos subir así Ok 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 Vale Bueno Sobreviviremos No pasa nada ¡Sobreviviré! ¡Uh! ¿Dónde estamos? Vale Deduzco que llegaremos ahí Eso es ¡Ah! Me acuerdo de esto Hay que darle al turbo Y si saltas es una locura Porque te vas a tomar por saco Ya veréis Espera Espera ¡Uh! Vale Vale Esta parte era complicada Así que hay que ir Con pies de plomo Hay que activar esto Ahora Y seguir Con la calma Del chill Vale Vale Lanzador Vale Muy bien Sonic Quiero ir arriba Y ahora vamos para allí ¡Epa! ¡No! ¡Uh! Vale Vale A ver Prefiero ir tranquilamente Si no Si no os importa ¡Gracias! Eh Pues no sé si es más buena opción Ir por aquí Pues no Parece ser que no Así que vamos a seguir Por aquí Muy bien ¡Ay! Casi se activa ¡Quiero salir de aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Vale Seguimos Esto a donde nos lleva Ah Muy bien Vale Pues seguimos entonces ¡Opa! Vale Tengo que subir Ahí ¿A dónde va esto? Por Dios Sacadme de aquí ¡Uh! Bien Perfecto A mí me vale Ahora por dónde, tío Se me hace raro Porque no estoy echando de menos En ningún momento Las partes del huerjo ¿Qué? A ver También os digo Es normal Pero ya me entendéis Que es como que Como si no estuviera diseñado Para que estuviera el huerjo Que está muy bien logrado eso Vale ¡Ay! 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 ¡No! ¡No! ¡Ah! Me dejáis caer Con orgullo todavía Con honor Bien Tengo un anillo Ya soy feliz ¡Uh! Vale Seguimos Ahora había dos caminos De esto me acuerdo ¿Qué pasa si activo esto? Ah, pues ya está ¡Ay, Dios! Esto no va a salir bien ¡Ay! Vale Botón pulsado Muere Esto Si es por ahí ¿Verdad? Pues voy a hacer un homing A por ese colega Ahora ¡Súbeme! Hay otro botón ahí Vale Eh Pues pulsamos esto Hemos abierto una puerta La cual desconozco Donde está Hola amigo Ah, estará En el otro lado Que es donde voy a acabar yo Una vez salte Vale 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 Uy Que viene una vida Vale Uy, si Esto era con el Warhawk Sin duda Vale No sé si había algo por aquí Quiero recordar que no Así que Creo que podemos ir bajando Y enfrentarnos a nuestro destino Hola chicos No hay destino ¿Hola? Chicos Hola ¿Me podéis abrir? Aquí no Igual Ajá Hay un botón Aquí esto estaba petado de enemigos Había varias hordas Pero bueno Ah bueno Ahora han aparecido ¿No? A buenas horas Aparecís vosotros tíos Vale Aquí había ventiladores asesinos Cuidado Esto parece un chiquipark Uh Vale Eh Me da pena Vamos a matarlo El pobre lo estaba pidiendo gritos Yiii Uh 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 Oh Dios Voy a dar toda la vuelta Ah Vale Cuidado 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 Quiero esta vida Vale Caete Madre mía Como dio el plataformeo de la ley Es que no se maneja bien Llévame A un sitio chulo Pero ahí no Pero ahí no amigo Uh Ah Vale Dios mío Aquí Realmente Se supone que es un parque de atracciones De diversiones No para que te intenten matar Plataformas asesinas tío Esto da para la peli de serie B Si hay una película de una rueda asesina Todo es posible Y no estoy de coña Se llama Raver Vale Pues vamos por aquí Oli Tenéis algo para mí Aparte de rings Abridme la puerta Mira aquí hay otro Eh Pues no Hay más anillos Pero oye No hay mal que por bien no venga Será esta por descarte ¿No? Hola señor botón Ábrase usted Guay Dios mío Ah No ¿Por qué? El ataque personal Vale Ahí está Ahí está Queda poquito ya Vámonos Vale Ok Esto sería la horda de enemigos Supongo O sea a ver No hay muchos robots en Generations Digamos Para hacer hordas de enemigos Eh He pulsado un botón Chachi Podemos seguir con nuestras vidas Vámonos Que le den por culo Vámonos Woo Vale Otra más Creo recordar Sep Hay un botón Hay dos botones Creo que esta es la entrada Al final Hay como robots gigantes Tío ¿Por qué? Eh Vale Pues vamos a cargarnoslos A todos Vamos a ir pulsando Botoncicos Uy ¿Yo eso lo había activado? Yo no me acuerdo Había activado el otro Vale ¿Is that El sonido de la meta? ¿Por qué no se abre? Abridme la puerta Leches Hola Ah no Que estás aquí Hola amiga Cuanto tiempo sin vernos No sabes lo mucho Que te he echado de menos Ay Dios No saco el rango ese Ni de coña Pero Ey Yo al principio He sacado un rango ese Enigma Que conste Muy bien Pues bueno chicos Eh Tenéis el mod En la descripción Para descargarlo Y probarlo si queréis Y pues nada Espero que os haya gustado mucho Verme sufrir Ha sido una experiencia Absolutamente preciosa Y nada Pues nos veremos en otro vídeo ¿De acuerdo? Sergi Enseca Sonic se despide Hasta pronto